Hemos visto lo que teníamos que ver, que es a Tarek William haciendo su trabajo de sicario judicial. Tarek William Saab es un sicario judicial al servicio del régimen chavista. Es un gatillero, es un sepulturero de la ley y su actuación está perfectamente clara. Cuando aparece ayer dando una rueda de prensa para hablar de derechos humanos, un tipo que es colaborador de graves delitos en contra de la humanidad. Dando o intentando darle clases a quien se deje, claro está, sobre la materia de los derechos humanos. Y de paso, pretendiendo darle clases sobre investigaciones respecto a violación de los derechos humanos a los chilenos. Bueno, hay que tener, hay que tener cachaza como este Ñiquiñaki. Aparece el señor que se encarga de abrir investigaciones, carpeta, carpeta, carpeta y no cierra ninguna. Si algo se puede dejar claro con respecto a Tarek William es que en toda su gestión no ha cerrado ni una sola investigación que se pueda decir. Esta investigación se cerró en todas quedan dudas, en todas quedan discusiones. Todas son sometidas al escarnio y ninguna pasa una prueba de verificación por parte de juristas imparciales. Pero lo que ha dicho Tarek William Saab ayer con respecto al caso del teniente Ronald O'Hera asesinado por el régimen que fue asesinado, intentó ser asesinado moralmente antes de su secuestro, durante su secuestro y después de su muerte siguen intentando asesinarlo. Sicarios judiciales como Tarek William Fiallo, sicarios mediáticos que andan por ahí todavía pataleando como cucarachas cuando les cae el cheltox. Pero los hechos son tercos, los hechos son tercos. La mentira hay que pagar, la verdad sale sola. Por esa razón, cuando vemos a Tarek William diciendo lo que dice y la irritación que ha causado esto en el estamento político chileno, uno no puede hacer menos que preguntarle al gobierno chileno que se muestra ahora sorprendido, indignado por las declaraciones del fiscal del régimen, si a ellos no les parece que han sido lo suficientemente estúpidos todo este tiempo para confiar en ese régimen. Lo que pasa es que cuando, como ellos se parecen tanto y son tan amigos, lo que estamos viendo aquí es un boxeo de sombra. El gobierno de Boric ha sido colaborador necesario del chavismo para ocultar la autoría intelectual y material del asesinato y secuestro del teniente Ronald O'Hera. Eso no lo podrán ocultar ni con gritos ni con patrañas de cancillería ni con las barbaridades que puedan decir cada uno de los voceros de ese gobierno maldito encabezado por ese desajustado emocional que es Gabriel Boric. De eso vamos a hablar hoy, porque si algo hemos hecho en este programa es no perderle el paso ni el trote al tratamiento que se le está dando al caso de Ronald O'Hera. Que no hablemos todos los días del caso no quiere decir que nos hayamos desvinculado, sino que es necesario a veces esperar. Hay que esperar que metan la pata para poder hacer el análisis. De eso vamos a hablar hoy en el Fuera de Orden 879 del jueves 6 de junio del año 2024 y arrancamos ya. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer, la segunda mejor, la que compras hoy, mañana, puede ser demasiado tarde. Gareles Bustos y su novela, la vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Daniel Lara Faría Lara, Daniel Daniel Lara Faría Daniel Lara Faría Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plumería informativa, criminología y criminología politiquera, porque aquí cuando la izquierda está al mando lo que hay es criminales en el poder. Hola, gracias por estar de vuelta a tu canal de YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma español. Es para mí un verdadero placer y un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de este esfuerzo por hacer de la opinión la transparencia y de la información un deber. Todo este esfuerzo que hacemos se lo debemos al patrocinio directo de todos de los cientos de suscriptores en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF. Ese pequeño aporte que cada uno de los suscriptores nos da para nosotros es motivo para seguir adelante, difundiendo cada uno de nuestros contenidos y de todo lo que hacemos en todas las plataformas, incluida Facebook. Gracias por darle me gusta a nuestra página en Facebook y ayudarnos a seguir compartiendo allí en esa plataforma también nuestros contenidos. Te agradezco muchísimo por darle me gusta a este video, por suscribirte al canal y por activar las notificaciones para estar al tanto cuando estamos en vivo o estrenando. Daniela Aranfarías te saluda, plomero informativo enemigo de todos, repitiéndote sin cesar que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los verás salir. Verás morir a tus compatriotas. Verás burlarse a los mandatarios de sus muertos. Te robarán desde el agua de los floreros hasta la forma de caminar y no los verás salir si no los sacas a patadas. Y seguimos. ¿Qué se esperaban en Chile? ¿Qué se esperaban del fiscal Tarek William Saab? ¿Qué se esperaban del régimen? Si esperaban algo, o son muy torpes, o son muy tontos, o son muy cobardes y muy cómplices. Empezando por el canciller chileno y pasando, por supuesto, por ese deforestado mental que es Gabriel Boric. Ese imbécil disfrazado de presidente, que ante una declaración que no tenía nada que ver con Chile, decidió retirar su embajador en Israel, decidió cortar relaciones con Israel. El señor, cuando se levanta con menos litio en el torrente, decide pelearse con Argentina. El señor, cuando decide que las hemorroides le molestan más de lo normal, se pelea con cualquier país que esté en la órbita ideológica distinta a la que él está. Pero con el régimen chavista, mandó a uno de sus subsecretarios a firmar un acuerdo de cooperación en materia policial con un régimen criminal que controla el crimen en Venezuela. Y hoy se quejan. Y hoy sale el canciller a darse golpes de pecho diciendo que es una afrenta gravísima la que ha hecho el fiscal. Imbécil, pena le debería dar, vergüenza de llamarse canciller le debería dar. O es que acaso usted no sabe que ese gobierno al cual usted representa ha firmado convenios pasando por encima de las atribuciones de la cancillería chilena en materia policial con unos delincuentes al poder en Venezuela. ¿De qué se queja usted? ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta, señor? Señor, ustedes siendo las los sapos que son intentando cruzar el río, ayudando al escorpión, el escorpión lo mordió y se están ahogando junto al escorpión. ¿Qué culpa tiene el escorpión si esa es su naturaleza? En efecto, lo que estamos viendo hoy muestra patente de cómo en el gobierno chileno la complicidad con el régimen chavista alcanza ribetes de asquerosidad tal que inclusive el alcalde comunista Daniel Jaudu, que está preso por ladrón, un tipo que se robaba el dinero de ayudas sociales, porque así son los socialistas, son unos ladrones, son unos cleptómanos, son unos bichos que se meten la mano en el bolsillo y se consiguen una peseta y se la roban, se la cambian de bolsillo ellos mismos. Ese delincuente que lo tienen preso, lo agarraron cuando se iba escapando de Chile para Venezuela, para que el régimen chavista le diera refugio. ¿Y ustedes les extraña? ¿Qué les extraña? ¿Qué les extraña si tienen todo este tiempo conociéndolo? Lo que pasa es que necesitan fingir ante la opinión pública que están muy extrañados y muy molestos, ni están extrañados ni están molestos. Esta es una acción concertada. Al teniente Ronald Oueda los secuestraron, agentes chavistas, venezolanos y chilenos. Su crimen ha sido ocultado por agentes chavistas, venezolanos y chilenos. Han tenido que colaborar agentes del gobierno chileno y agentes del régimen venezolano para que este crimen luego de tres meses todavía siga encangrejado y no se sepa quiénes son ni dónde están los criminales que acabaron con su vida. No tiene que decirlo Tarek William Fiallo. Nosotros lo sabemos. O es que acaso la serie de actos de ineptitud, de incapacidad y de negligencia clara cometido por carabineros y por la PDI de Chile son casualidad. Es que acaso las actuaciones de ese fiscal chileno que investiga el caso, que un día dice que sí, otro día dice que no y el siguiente día dice que puede ser y después dice que se le olvidó. Es que acaso es mentira que es la prensa chilena la que ha avanzado en las investigaciones más de lo que lo ha hecho la propia fiscalía. Es que acaso es mentira que en todo este tiempo se han realizado labores que permiten que la familia de los asesinos o de los señalados por ser secuestradores y asesinos estén muy tranquilos viviendo dentro de Chile y algunos de ellos hasta se han mudado muy tranquilos saliendo por avión desde el aeropuerto de Santiago. Metieron el caso en un congelador y pretenden que a uno se le olvide lo que han hecho. Pues no, no se nos va a olvidar. Nosotros no nos hemos detenido en conocer la situación que ocurre con el caso de Ronald Ojeda y lo hemos hecho desde el principio y no hemos seguido hablando todos los días del caso porque en principio ciertos detalles y ciertas cosas que a uno le llegan, yo prefiero no decirlas porque me parece que uno no puede convertirse en hacer la labor de entorpecer una investigación. Uno tiene que esperar que ocurran los hechos para poder hablar de ellos. Pero si de algo podemos hablar es que quienes intentaron desvirtuar este caso desde el principio acusando antes de... Esto nadie lo ha investigado, esto no lo ha investigado, ni el gobierno chileno, ni por supuesto el régimen venezolano tampoco lo va a investigar. ¿Por qué razón sicarios mediáticos al servicio de agendas oscuras que todavía no conocemos a cabalidad se encargaron de atacar al teniente Ronald Ojeda antes de que fuese secuestrado? ¿Por qué labor agentes mediáticos de mediana, pequeña y nula reputación, pero agentes mediáticos al fin, cuando el teniente Ojeda fue secuestrado salieron a decir que era un autosecuestro y a pedirle inclusive a colegas que no hablaran del caso o a regar sombras de dudas sobre el secuestro diciendo que era un caso muy raro como hizo la gente de EBTV en Miami en esa cloaca mediática que es EBTV que es una sucursal de venezolana de televisión pero en Miami con esta señora editorialista que todavía no ha pedido disculpas, ¿viste? Entonces decir que ella no podía dar fe de que eso fuese un secuestro porque el que denunció fue el teniente Araña y ella no confiaba en la palabra del teniente Araña. Bueno, en la palabra tú ya no confías ni tú, ni tú confías. Entiendo que es la directora de EBTV, bueno, imagínese, imagínese, una versión femenina de Mario Silva. ¿Y por qué no se investiga la razón por la cual en connotados medios de comunicación personajes como este andaban desvirtuando la versión del secuestro diciendo que había un autosecuestro y que había que esperar porque la cosa no estaba clara? Bueno, es que hasta María Purísima salió a decir que ella prefería esperar. Bueno, seguiría esperando la señora. No sé cuántos meses lleve esperando. Pero en fin. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a la participación del régimen chavista en este bárbaro crimen. Porque cada vez que hablan, lo que hacen es ratificar que algo nos esconden. Prueba de ello, todo lo que dijo Tarek William Saab en su intervención de ayer. Vamos a escuchar completo lo que dijo sobre el caso de Ronald Ojeda. Igualmente quería referirme ya para terminar de un segundo caso que tiene que ver con la visita a Chile de una delegación oficial del Ministerio Público, la cual previamente fue informada al Fiscal General de Chile una semana antes de la visita. una delegación conformada por el Director General contra delitos comunes del Ministerio Público, la cual está adscrita a las fiscalías que llevan el caso en Venezuela del asesinato de Ronald Ojeda y del Director del Ministerio Público encargado de asuntos internacionales y todo el tema de cooperación. En este caso, ellos acudieron hace unos días, apenas la última reunión fue el pasado viernes, para ir, para buscar llegar a la verdad, esclarecer lo concebiente a este caso que ha tomado giros totalmente inópticos, cada día más opacos, cada día más llenos de subjetividad, sin ningún aporte real que implique un respeto a la ciencia forense, a la criminalística, al proceso penal en curso. Se ha ido más bien revelando datos dispersos. Dice que se trata de una investigación reservada, la información circula en los medios de comunicación de ese país como que si entrasen los periodistas y revisaran lo que está haciendo el despacho fiscal. O sea, por un lado dicen que es una reserva, pero ahí salen cosas impresionantemente públicas y comunicacionales que para nada le dan a esa investigación un carácter de reserva. Queremos dejar claro que en el primer momento que tuvimos conocimiento de que la Fiscalía que investiga el caso había solicitado información a nuestra institución, nos pusimos a trabajar para darle respuesta. Así, el 23 de abril contestamos de manera inmediata a una primera solicitud de cooperación interinstitucional, realizada el 9 de abril. Luego, se nos remitió dos ampliaciones de esta primera solicitud, las cuales igualmente fueron contestadas de manera oportuna el 29 de mayo. También se contestó una solicitud de asistencia mutua en materia penal permitida el 15 de abril. Las mismas fueron contestadas días después. Así que el Ministerio Público de Venezuela ha cumplido a cabalidad lo establecido en los estatutos, los reglamentos de la AYAM, la Asociación Iberoamericana de Fiscalías y Ministerio Público. Hemos cumplido a cabalidad. Nadie puede negar lo contrario. En este caso y en otro. Entonces, no cabe duda en decir bajo ningún supuesto que se dé a entender que nuestra institución no ha cooperado con la Fiscalía que investiga el caso. No lo pueden decir, no lo han dicho, no lo han dicho porque tenemos las pruebas documentadas y para recibidas todas. pero queriendo avanzar en el esclarecimiento del hecho a vida cuenta de los saltos de garrocha que ha dado la justicia chilena cuando, por un lado, inicialmente dice que fue un ajuste de cuentas el lamentable crimen de Ronald Ojeda Ojeda ocurrido en Chile entre personas vinculadas dijeron ellos incluso a una banda delictiva de la cual dieron a entender que el propio Ronald Ojeda pertenecía a la misma. El salto de garrocha luego lo dan incluso comprometiendo al propio gobierno chileno a dar declaraciones infundadas diciendo que ya no era esa la línea de investigación sino que la línea de investigación era que supuesta presuntamente sin mostrar un solo medio de prueba había sido dicho crimen auspiciado desde Venezuela con una banda criminal incluso vean que temerario hasta con apoyo o auspicio de autoridades gubernamentales. Entonces en vista de la gravedad de esos hechos ocurridos y de la participación en los mismos de presuntos ciudadanos venezolanos procedimos a abrir una investigación propia para facilitar la recaudación de la información solicitada por Chile y para iniciar las pesquisas que nos permitieran dar con los presuntos coautores del hecho. Por este motivo con la finalidad de recabar información que permita dar con el paradero de los implicados que han sido identificados enviamos a Chile como dije a los dos directores anteriormente mencionados. Nos comunicamos con el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez el jueves 23 de mayo informando como ya lo dije anteriormente de esta visita y de sus intenciones. Asimismo le enviamos una carta ratificando nuestro interés en coadyuvar al esclarecimiento del caso del homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda. Para ello solicitamos que la comisión sostuviera eso lo solicitamos por escrito sostuviera reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez así como el fiscal de la causa el abogado de la familia de Ojeda los investigadores que tienen asignado el caso en la policía de investigaciones los familiares de Ojeda y el único detenido del caso. Al final nuestra delegación fue recibida literalmente no por el fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez tampoco por los fiscales que llevan el caso yo tengo aquí una teoría una tesis que la voy a referir sino por el director de la unidad de cooperación internacional de la fiscalía nacional de Chile que literalmente actuó al estilo de una canción de una famosa tinta sordo ciego y mudo no dijo nada fue una reunión literalmente invisible como decir bueno sí aquí estoy acá pero no aportó nada a diferencia de lo que el Ministerio Público Venezolano ante los requerimientos de la fiscalía chilena sí a esto creemos que aunque esa reunión pudo haber tenido algunos visos de productividad por la formalidad para llenar un protocolo para precisar los mecanismos de cooperación poco aporta al esclarecimiento del caso puesto que no estaban ni los fiscales que llevan el caso conversando con los directores nuestros ni el propio fiscal general de Chile al no brindarnos acceso al expediente ni permitirnos conversar con el fiscal de caso la fiscalía de Chile demostró poco interés en los aportes que pueda brindar nuestra institución para esclarecer los hechos y dar con los involucrados la realidad vale más que cualquier teoría que cualquier suposición consideramos que la fiscalía de Chile debe cumplir con su compromiso de cooperación internacional como ha venido haciendo nuestro país que desde el año pasado ha respondido oigan bien el Ministerio Público de Venezuela ha respondido más de 80 solicitudes de cooperación interinstitucional y cartas rogatorias provenientes de la Fiscalía de Chile no hay correspondencia entonces en esa llamada cooperación institucional que debiera haber entre ambas fiscalías como nuestra delegación informó en esa reunión hemos enviado una solicitud de asistencia penal mutua requiriendo datos claves para avanzar en la localización de los presuntos implicados que han sido identificados y que permita además avanzar en la identificación de quien o quienes ordenaron este instituto a nosotros nos ha preocupado y lo hemos dicho en anteriores oportunidades la utilización política que se ha hecho de este caso hay además demasiadas preguntas por ser respondidas y las cuales han sido totalmente omitidas por ejemplo oído el tambor con esta pregunta que nos hemos hecho ¿por qué Ojeda que estaba en Chile en condición de refugiado salía del país por pasos ilegales? eso ya se ha difundido hasta en audio ¿por qué? ¿acaso en Chile opera de que alguien con condición de refugiado y entra y salga cuando le da la gana de manera ilegal? eso no existe en los tratados internacionales ¿por qué uno de los sospechosos tenía numerosas investigaciones abiertas por secuestro en Chile y nunca fue detenido? ¿por qué? repito ¿por qué uno de los sospechosos tenía numerosas investigaciones abiertas por secuestro en Chile y nunca fue detenido? ¿será que era eso es profeso ¿por qué el fiscal Barrios Barros vinculó al tren de Aragua y luego afirmó que era una operación muy distinta a lo que hace esta organización por tamaño modos operandi y resultados primero dijo una cosa luego él mismo se desvirtió diciendo otra cosa él califica que la operación por su organización tamaño y modos operandi y resultado debió haber sido una macro banda yo pudiera también decir y es una teoría ahora que debería ser una línea de investigación que dicho asesinato fue cometido por servicios de inteligencia extranjero con apoyo de funcionarios de inteligencia chileno tomándole la palabra al fiscal Barros ¿verdad? por su tamaño modos operandi y resultados debería entonces como línea de investigación estudiarse si efectivamente en la en el asesinato de Ronald Ojeda para politizarlo para instrumentalizar una campaña de ataque contra el estado venezolano participaron agentes de inteligencia extranjeros con agentes de inteligencia o de seguridad policial chileno voy a detener aquí brevemente para señalar lo siguiente Tarek Huila no se no se da cuenta o sea es tan imbécil tan inepto tan chimbo como abogado que no se da cuenta que está diciendo que el que cuando habla de un servicio de inteligencia extranjero en Chile de cual servicio de inteligencia está hablando por eso que los delincuentes hay que dejarlo hablar estás hablando del DGCIN estás diciendo que el DGCIN actuó para secuestrar y asesinar y esconder el cadáver de Ronald Ojeda y que para ello utilizó la asistencia de servicios de inteligencia chileno eso es lo que estás diciendo porque no me vas a venir a decir tú que fue la CIA y si no fue la CIA porque tú hablas de servicios de inteligencia extranjero quien fue fue el Mossad o fueron los rusos o fueron los cubanos si fueron los rusos o fueron los cubanos fueron porque ustedes los mandaron ahí es donde te caes estaré William porque eres tan tan poquito tan tan chimbo tan ñiquiñaque tan marruñeco tan mapleto como abogado ¿por qué Chile a través de sus canales oficiales policiales o de la fiscalía no ha querido facilitar información que permita la localización de los sospechosos que dicen ellos estarían en Venezuela dicen es como lanzar tirar la piedra y esconder la mano para el ministerio público visto lo ocurrido con esta repito visita oficial de dos directores de los cuales el director general contra delito comune tiene escrito las fiscalías en Venezuela que llevan el caso acompañado del director de asuntos internacionales en materia de cooperación de nuestro ministerio público visto la falta de cooperación en este caso de las autoridades chilenas más bien nosotros por lo que hemos recogido de medio se incomodaron de esa visita en vez de alegrarse oye mira aquí vamos a hacer la cooperación vamos a esclarecer el hecho hubo incomodidad inquietud había una calma tensa mientras nuestros funcionarios buscaban recabar la información correspondiente entonces podemos concluir por todo lo que hemos ido narrando acá que eso sin lugar a dudas fue una operación de falsa bandera el asesinato de Ronald Ojedra una operación de falsa bandera en este contexto lanzamos esta tesis de que quienes están detrás de este repugnante crimen tuvieron como móvil eso que acabo de decir también se le da como lugar común la frase de falso positivo efectivamente hubo un móvil de politizar el asesinato pero no es el que se ha estado barajando los medios chilenos y que la fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar consideramos que el homicidio de Ojedra se trata de una operación repito de falsa bandera una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento que casualidad que no tiene nada que ver con casualidad recordemos que apenas unos minutos de haber ocurrido el secuestro de Ojeda se pronunció un prófugo de la justicia venezolana desde Miami para imponer una matriz de quienes serían los autores del secuestro en esta operación puede haber participado cuerpo de inteligencia de Chile y extranjero con intereses espurios sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países Venezuela es el más interesado en que se esclarezca totalmente este hecho nuestros directores ratificaron ante sus homólogos chilenos la disposición de cooperar seguimos a disposición de la fiscalía de Chile para lo que necesite pero exigimos reciprocidad esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida es clave esto la solicitud de asistencia penal internacional tener acceso al expediente tener acceso a las actas poder entrevistar a los familiares poder entrevistar a los testigos poder reunirse con los fiscales repito esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia que nosotros hemos actuado ante las solicitudes de Chile para concluir quiero aclarar lo que ha venido diciendo desde Chile sin ninguna base jurídica que si los sospechosos fueran detenidos en Venezuela podrían ser extratintados a Chile de tratarse de ciudadanos venezolanos esa posibilidad es completamente imposible por tratarse de una prohibición constitucional pero ellos hacen al araca de ellos para repito seguir instrumentalizando una propaganda en contra del estado venezolano Venezuela no extradita a sus nacionales desde la aprobación de la constitución de 1999 mentira Venezuela en su doctrina constitucional cosa que un abogado o que un estudiante de derecho de primer año en cualquier universidad hasta en la propia universidad bolivariana que es una universidad mediocre que ahora por ustedes sabe que en la doctrina constitucional venezolana por lo menos que yo recuerde desde la constitución del 61 está prohibida la extradición de venezolanos así que no vengas a decir que lo inventaste tú cuando fuiste constituyente Batracio de la cual fuimos a mucha honra parte como redactor en mi comisión en ese momento de presidente de la comisión de derechos humanos de la asamblea constituyente y eso fue un debate muy importante que tuvo unanimidad su aprobación que venezuela no es tradita a sus nacionales así que de ser detenidos en venezuela serán juzgados acá en base a la evidencia recabada por la fiscalía de chile que por cierto vuelvo y repito no entregó absolutamente nada explíquenme entonces si supuestamente tenían esos avances dieron ruedas de prensa salieron incluso comunicados oficiales y todo lo demás ¿por qué van dos directores como comitiva oficial previamente anunciada una semana antes vía telefónica vía de una carta oficial ¿por qué no actuaron en base a la reciprocidad de entregar la información correspondiente para avanzar en el esclarecimiento de la ley? entonces nosotros tenemos ahora que abrir una línea de investigación que es la que acabo de decir fue una operación de falsa bandera un falso positivo donde pudieran estar involucrados agentes de inteligencia al servicio de una potencia extranjera y agentes de seguridad chileno incluso vinculadas como lo dijo inicialmente la fiscalía chilena a mafias que operan delictivamente dentro del territorio chileno la justicia chilena para que se haga efectiva la cooperación internacional que nosotros necesitamos para esclarecer este hecho tantas cosas que decir de Tarek William Saab y de su performance y de su planteamiento para empezar estimados amigos chilenos a quien ustedes acaban de escuchar esto es importante que se sepa en Chile este señor Tarek William Saab jamás ha litigado como abogado este señor toda su vida se ha dedicado a la política este señor no tiene ni una obra escrita en materia jurídica este señor no ha sido corredactor de la constitución él estuvo sentado como constituyente y no se conoce ni un solo planteamiento de alto nivel jurídico que haya hecho por sí mismo en esa constitución además de eso este señor lo que ha utilizado toda su vida es el tema de los derechos humanos para hacer politiquería pero jamás en su vida ha ejercido como abogado en ningún caso importante ni ha tenido en la práctica del derecho ningún lauro que permita decir que es un abogado de prestigio este señor es un político chavista un criminal chavista fingiendo ser fiscal eso es lo primero que hay que decir lo otro que le quiero decir es que cada vez que escucho a Tarek William lo que yo pienso sinceramente es que la vida es el mismo infierno la vida es el mismo infierno de Kareli Bustos compren ese libro en compren compren este libro en en Amazon para que se den cuenta de que las cosas que comienzan mal terminan mal bueno Tarek William Fiallo es una muestra de eso Tarek William Fiallo le digo yo por decirlo de alguna manera que es un fiscal novelero por supuesto Kareli Bustos escribió este maravilloso libro La vida es el mismo infierno que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon y que nos demuestra que todo lo que comienza bien puede terminar mal si está en manos de la gente equivocada y si comienza mal va a terminar mal porque lo malo siempre termina malo La vida es el mismo infierno de Kareli Bustos a la venta a nivel mundial también que vamos a ir a Escocia tenemos listas nuestras maletas para llegar en cualquier momento a la tierra escocesa con nuestro kilt con el sonido de la gajita escocesa de fondo y por supuesto con todas las ganas de conocer mucho más de la historia de esa bella tierra hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia pero en tu idioma un breve resumen como para poner las cosas en contexto Tarek William Fiallo asevera para ir poniendo todo esto en orden por supuesto no lo dice de forma abierta pero lo dice de forma velada él reconoce que él mandó una delegación de personas que no son fiscales y se queja se queja no solamente de las filtraciones a la prensa sino que se queja también de quien recibió a la delegación la delegación que él envió iba encabezada por el director de relaciones internacionales de la fiscalía y quien lo recibe en Chile es el homólogo de ese funcionario es decir el coordinador de relaciones internacionales y cooperación de la fiscalía chilena porque así se hacen las cosas protocolarmente si usted hubiese mandado a un fiscal lo hubiese recibido un fiscal pero usted no mandó a un fiscal usted mandó a dos personajes cuyo nombre lo tengo por aquí anotado porque cuando hablé del caso recuerdo que lo mencionamos Ángel Fuenmayor que es un abogado de medio pelo jala bolas que lo único que jamás ha sido fiscal y este Álvaro Carrera que de forma extraña apareció en la fiscalía como director de asuntos internacionales cuando Tarek William apareció allí que secreto le sabe este señor a Tarek William y que vinculación tiene con él para ser el director de asuntos internacionales desconozco la mayor pero llegó Tarek y llega donde llega Tarek llega este señor que raro Álvaro Carrera a que se deberá tu carrera al lado de Tarek William Fiallo mejor no nos digas mejor no nos digas se queja las filtraciones a la prensa que como es posible que la prensa sepa tanto bueno porque cuando hay libertad de expresión y cuando hay periodistas con ética las cosas se saben o es que los periodistas se tienen que callar las cosas las barbaridades que saben el señor habla además que es necesario el rigor en la investigación de qué rigor puedes hablar tú si jamás en tu vida ni siquiera te has leído el código penal venezolano vas a ver el código penal el chileno dice que el ministerio público venezolano ha cumplido claro ha cumplido la labor que hace permanentemente que es guardarle las espaldas al régimen chavista se encarga por cierto de desprestigiar al teniente Ronald Ojea dándole fuerza a hipótesis que han sido manejadas por los sicarios mediáticos que acusaron a Ronald Ojea de ser un delincuente y dice que bueno que el régimen no participó en eso que no tiene nada que ver que eso es una acusación dice que Chile no ha cumplido se queja de que no le han dado información y se queja de que no ha tenido acceso a las actas bueno si algo si algo ha hecho bien Chile en todo este caso es no permitir que el régimen venezolano tenga acceso a las actas porque si le permite tener acceso a las actas va a saber el asesino que es lo que sabe el investigador es decir es poner al zamuro a cuidar carne habla de la condición de refugiado de Ojeda y dice que como eso que él entra y salía del país bueno ni siquiera te voy a responder porque eso demuestra el grado de ignorancia de ignorancia supina del cual del cual hace jalar en cada una de tus intervenciones cuando intentas ser abogado luego habla de como es posible que un señor que tiene antecedentes haya sido como se llama no haya sido detenido y lo dice con esa cachaza y con esa tranquilidad pero bueno mi hijo o sea dice que el fiscal es un tal por cual porque dijo una primera versión dijo otra versión etcétera etcétera y luego habla de los servicios de inteligencia extranjero y dice y esto es importante que el gobierno chileno la fiscalía chilena asevera que los delincuentes están en Venezuela pero que no ofrece información al respecto y digo yo y quien gobierna en Venezuela ustedes o el gobierno chileno si ustedes tienen los nombres y los apellidos de esos personajes ustedes son los que tienen que buscarlo en Venezuela o es que vaya el gobierno chileno a buscarlo en el territorio venezolano estas son las cosas que uno no entiende bueno si entiende porque es que es Tarek William Fiallo Tarek William Fiallo es así por supuesto que no se ha quedado sin respuesta Tarek William después de estas estupideces y nosotros vamos a ver esas respuestas claro que sí pero tengo que decirles que el mundo sigue girando y están ocurriendo cosas y así va el mundo nuestro segmento especial de noticias de cada día bueno ni más faltaba Benjamín Netanyahu ha manifestado que su gobierno prepara una ofensiva en el norte en la frontera norte israelí la frontera que comparte con el Líbano para poner en su lugar a militantes de la organización terrorista pro iraní Hezbollah que opera a sus anchas en el territorio del Líbano y que ataca de forma constante posiciones del Estado de Israel esto ha abierto una preocupación importante pues estamos hablando de que no es lo mismo Hezbollah que jamás ni en número ni en apoyo ni en tamaño ni en capacidad de acción en tal sentido la crítica que se encuentra en este momento en la opinión pública israelí es hasta qué punto Benjamín Netanyahu está valorando de forma correcta el riesgo de abrir un segundo frente en una guerra que se torna cada vez más agresiva en los medios de comunicación en contra del Estado de Israel que ya ha dejado de ser una una corriente de opinión para pasar a ser prácticamente una posición de Estado de varios países en contra de Israel en este conflicto lo logrará de alguna manera Benjamín Netanyahu está calculando bien ya lo veremos tengo que decirles que aquí en Alemania hubo otro ataque en la misma ciudad otro afgano se le ha puesto la lupa otra vez a los afganos con presencia en este país que en realidad muy pocos casos se habían visto de afganos en eventos de violencia debo decirlo pero está otra vez vinculado a los los movimientos que son denominados de ultraderecha el partido AFD alternativa por Alemania uno de sus candidatos a concejal en la ciudad de Mannheim en uno de sus de sus distritos se dio cuenta después de un acto como había un grupo de personas arrancando los carteles de su partido que él había colocado en los postes como parte de su campaña se fue a confrontarlos para evitar que siguieran haciendo lo que estaban haciendo y uno de los hombres se le abalanzó encima con un cuchillo y lo apuñaló en varias ocasiones si bien las heridas no han sido de gravedad este concejal por supuesto ha hecho la debida denuncia y se ha capturado al afgano los otros acompañantes huyeron del lugar y lo que dice la policía y lo que dicen las autoridades es que el afgano no es imputable porque es un enfermo mental y se pregunta uno y si es un enfermo mental porque no estaba internado y se pregunta uno y si es un enfermo mental ¿por qué cargaba un cuchillo? y se pregunta uno ¿qué lo hace un enfermo mental? ¿que atacó a alguien de la derecha y no de la izquierda? misterios que nadie contesta en Francia se ha frustrado en menos de dos semanas un nuevo ataque en medio de los preparativos para la las olimpiadas de París del 2024 París está acordonada yo estuve en París hace unas semanas y caminar por algunos sitios históricos de París es verdaderamente difícil puesto que la presencia ya no policial sino militar en sitios como la plaza del trocadero en sitios como el museo del Louvre en sitios como la propia Torre Eiffel son verdaderamente uno se siente uno siente que la cosa es como demasiado pero en efecto capturaron a un a un ciudadano ruso habitante del Donbass que estaba preparando un artefacto explosivo y parece ser que le explotó a él mismo en la habitación del hotel todavía se investiga que era lo que intentaba el tipo pero si ustedes saben que es un tipo de origen de origen ruso del habitante del Donbass pro Putin que está en París donde se van a realizar una olimpiada y al tipo le estalla un artefacto explosivo dudamos mucho que estuviese jugando a las muñecas hay que decir que Donald Trump le van a quitar el porte de armas en Nueva York porque resulta ser que según la ley cuando en el estado de Nueva York cuando una persona es condenada por un delito mayor a nivel penal no puede portar armas lo que quiere decir que al señor Donald Trump se le impedirá la defensa propia con armas va a tener que cargar un cuchillo una navaja una picueloro porque el señor Donald Trump a diferencia del hijo de Joe Biden que siendo un drogadicto se compró un arma sin que nadie lo detuviera no podrá tener un arma lo que llama muchísimo la atención no tiene derecho a la autodefensa el señor Donald Trump según la justicia de los Estados Unidos y aquí en Europa en Praga hubo un evento trágico horrible todavía se están contando las víctimas hasta ahora van cuatro muertos en un choque entre un un tren de la línea la línea de trenes privadas el regiojet contra un un tren de carga las imágenes son terribles y por supuesto que la preocupación es mayúscula las noticias no son del todo bonitas pero amigas y amigos así va el mundo el día de hoy en España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver hispanidad abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España hispanidad abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones hispanidad abogados y asesores te representa además en materia laboral penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa hispanidad abogados y asesores en España con todas las de la ley recuerda que tener una póliza de seguro es importantísimo cuando se trata de vivir en los Estados Unidos porque no tener una póliza es como estar en la interperie eso de haber logrado tener la casa que te gustaba de tener el carro que te gustaba de tener todas las cosas que soñabas en el territorio de los Estados Unidos y no tener una póliza de seguro es como no tener nada la mejor póliza de seguro en Estados Unidos la que compraste ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde eso te lo enseña tu asesor Gustavo tu asesor Gustavo está allí para asegurarte bien para que tengas la póliza que te dé la cobertura que necesitas al precio que requieres sin trampas sin estafas y sin quedarte en la calle al momento en que tenga la necesidad de usar una póliza de seguro tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos asegúrate bien y en el caso de Eternity la previsión funeraria es algo importante que debe tratarse de forma desprejuiciada todos nos vamos a morir porque para morirse lo que hay es que estar vivo no es pesimismo ni es ser pájaro de mal agüero es ser previsivo con un monto mínimo mensual por afiliado que está por el mismo orden del pago de Netflix por decirte una forma de comparar puedes afiliar a tus familiares en Venezuela inclusive a ti mismo en Venezuela o desde afuera de Venezuela hacia los que están dentro de Venezuela y por un pago mínimo mensual por cada afiliado puedes garantizar que al momento de un fallecimiento Eternity pague los gastos funerarios de cada una de esas personas en función de lo contratado Eternity es previsión funeraria Eternity te permite quitarte de encima el dolor de cabeza de los gastos funerarios cuando estos ocurren y dedicarte a tu duelo y por supuesto al recogimiento familiar deja todo esto en manos de Eternity la previsión funeraria Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles bueno mira tú por dónde te diría algún alguien dedicado a la comedia el señor Tarek William Saab y lo del señor es un decir ha desatado entonces una polémica importante puesto que en Chile lo que están diciendo es bueno y cómo es eso que este ahora va a acusar a Chile de que fuimos nosotros los que matamos al teniente Ojeda entonces empieza la pelea el señor habla de un caso de falsa bandera de un falso positivo lo único que le falta decir es que Ronald Ovea se suicidó para echarle la culpa al régimen es lo que faltaba esto es lo que dicen en la prensa chilena a propósito de las declaraciones de Tarek William Saab que eso sin lugar a dudas fue una operación de falsa bandera el asesinato de Ronald Ojeda una operación de falsa bandera estas palabras de Tarek William Saab fiscal general de Venezuela generaron la polémica según los dichos de la autoridad venezolana el crimen del ex militar Ronald Ojeda no se trataría de otra cosa que una operación para debilitar las relaciones entre Chile y Venezuela consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación repito de falsa bandera una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento que casualidad que no tiene nada que ver con casualidad palabras del fiscal venezolano que sorprenden más aún considerando que la investigación por parte del ministerio público chileno no mantiene esa arista aunque por parte de las autoridades chilenas indican que el trabajo debe estar centrado en encontrar a estos dos sospechosos que estarían en territorio venezolano tiene que ver con dos personas que el fiscal ha considerado que tiene evidencia de que participaron en el secuestro y homicidio y que también tiene antecedentes que estarían en territorio venezolano y la asistencia penal internacional que la fiscalía le pidió a venezuela tiene que ver con localizar y detener a estas personas las declaraciones del fiscal general nacional venezolano son inaceptables pero no nos sorprenden estas declaraciones son incomprensibles ya que lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los dos ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena palabras que incluso provocaron la reacción del fiscal nacional ángel valencia quien es enfático en pedir que en caso detener información sea entregada a las autoridades chilenas lo que esperamos tal como otras oportunidades es que si la fiscalía general de venezuela ha podido recabar antecedentes que permitan esclarecer estos hechos que insisto han ocurrido en chile por la vida por los conductos formales estos no se han remitido parlamentarios en tanto son tajantes e incluso aseguran que chile debería romper relaciones con venezuela la oposición del parlamento no confía en venezuela y llama al gobierno analizar seriamente romper relaciones con la narco dictadura del señor maduro no es nuestra política favorecer el rompimiento de relaciones diplomáticas lo que nos interesa es obtener colaboración la que sería más difícil si no tenemos representación en venezuela una investigación que sigue en curso que a la fecha tiene solo una persona detenida a la espera que se encuentre a los otros dos sospechosos que estarían en territorio venezolano y que ahora por parte del ministerio público venezolano aseguran que fue un crimen para romper relaciones entre chile y venezuela el canciller chileno que es un imbécil como su jefe Gabriel Boric dice que la política de su gobierno no es favorecer el rompimiento de relaciones diplomáticas con nadie caramba pero no piensan lo mismo cuando se trata de Israel infame farsante fariseo o sea cuando se trata de un régimen criminal como el chavista mano de seda cuando se trata de Israel defendiendo su derecho a existir frente al terrorismo islámico de jamás ay no que horror vamos a la haya a confesión de parte relevo de prueba porque lo que dice Tarek William fiscal del régimen es que Gabriel Boric y Nicolás Maduro estaban a punto de caerse a besos en público y que alguna persona celosa apareció y decidió matar precisamente a Ronald Ojeda y crear y crear toda esta situación para entorpecerlo pero él habla de un servicio de inteligencia extranjero ahí si tiene razón ese servicio de inteligencia extranjero es la dirección general de contrainteligencia militar es el DGCIN ese es el servicio de inteligencia extranjero que entró a Chile para matar a Ronald Ojeda y utilizó a unos delincuentes que tenía desde hace tiempo posicionados allí para cometer quien sabe cuántas fechorías por cierto que el periodista Tomás Mociate le tengo mucho respeto por la forma como ha abordado este caso por supuesto no estoy al 100% de acuerdo con el enfoque que la prensa chilena le ha dado sobre todo buscando llenar los vacíos que tienen con respecto a la información que ha salido de la luz pública hablando del tren de Aragua como autor material y toda esta cosa pero Tomás Mociate hace una editorial muy interesante el día de ayer en Radio Bio Bio donde presenta en efecto las falencias que tiene Chile porque si bien nadie le va a dar fuerza a la versión de Tarek William nadie puede tampoco dejar de lado que el gobierno chileno ha sido negligente por decirlo menos en el manejo de este caso nosotros en Latinoamérica tenemos una mala costumbre siempre echar la culpa a otros y no mirar lo que hacemos nosotros me explico ¿a qué hora secuestra en Ojea? la madrugada de madrugada en febrero exactamente inmediatamente concurre carabineros ¿se acuerdan? y se alerta a la ministra del interior ¿hubo algún cierre de las carreteras que salen de Santiago? ¿cierre en el sentido de vigilar todas las carreteras? ¿cuántas carreteras hay hacia el norte? porque uno dice bueno ¿para dónde van a escapar? al norte ¿cuántas carreteras hay hacia el norte? una hubo algún control de las carreteras inmediatamente porque se sabía que Ojea era tenía una protección jurídica chilena refugiado ¿no es cierto? o sea era una persona bueno nada pues ¿por dónde escaparon? por la frontera norte ¿qué control hubo especial para que no escaparan? entonces también miremos a nosotros aquí hay responsables la seguridad de Chile en el suelo de ese punto de vista ¿ustedes creen que un país normal un país en forma un país organizado ocurre todo esto sin que empiece a bloquear carreteras empiece a chequear empiece a dificultar en la escapatoria ¿hubo alguna acción para dificultar la escapatoria? entonces miremos nosotros mismos también perdón y hago otra pregunta si volviera a ocurrir lo mismo ¿actuaríamos de manera distinta? oye ¿se prepararon o no? ¿aprendieron la lección o no? se habla de tantos temas de seguridad de una cantidad de leyes enormes sí pero las leyes hay que aplicarlas pues hay un problema de gestión miremos nosotros mismos una invitación también a ver qué hacemos nosotros para que estos señores no hubiese existido en una de esas la necesidad de extraditarlo yo creo que yo creo que el ministerio del interior preocupado de seguridad pública deberían dar bastantes explicaciones al respecto sin duda ni una palabra más a lo que ha dicho el señor Muchate lo que hay en efecto aquí en medio de todo esto es la intención del régimen de Nicolás Maduro del régimen chavista y de su sicario judicial William Saab de presentar y de empastelar este caso para intentar manejar ante la opinión pública que ellos están investigando y que es Chile quien intenta paralizar la investigación además de esto está intentando el régimen chavista presentar que lo ha hecho desde el principio a Ronald Ojeda como un delincuente pero ahora como no tienen la fuerza para seguir manejando la hipótesis de que Ronald Ojeda porque solo lo echaron para la calle antes del secuestro después del secuestro y durante el secuestro lo primero que dijeron fue que Ronald Ojeda era un delincuente que andaba vendiendo unas armas a las cuales ni siquiera tenía acceso porque Ronald Ojeda lo vinculaban con la Operación Aurora y Ronald Ojeda no estuvo en la Operación Aurora que actuó en el territorio venezolano asaltando unos cuarteles llevándose unas armas para operaciones en contra del régimen chavista y Ronald Ojeda no formó parte de esa operación y no porque lo diga yo es porque si usted revisa los videos que la gente de la Operación Aurora hizo público por ninguna parte aparece Ronald Ojeda ahí aparecen los que aparecen luego cuando el teniente Ronald Ojeda escapa de un asedio en el cual cayó preso el capitán Ángelo Heredia se desata en contra de Ronald Ojeda y de otros dos oficiales una campaña de desprestigio acusándolos de zapos acusándolos de infiltrados y acusándolos de haber actuado para entregar a Ángelo Heredia etcétera etcétera esa campaña se desata antes del secuestro de Ronald Ojeda y cuando secuestran a Ronald Ojeda esos mismos sicarios mediáticos empezaron a decir que todo esto era un autosecuestro para ocultar las armas que el señor supuestamente se había robado porque el que se había robado las armas en la Operación Aurora para vendelas era lo que estaban regando estos sicarios mediáticos cuando aparece el cadáver los sicarios mediáticos salen compungidos con el rosario en la mano llorando frente a las cámaras diciendo nosotros todo aquello nuestro Dios Padre y nosotros tan queridos y tan chéveres y pobrecito en la Ojeda y elevamos una oración y su familia y tal y más cual menos mal que todo el mundo sabe quién es quién menos mal que todo el mundo los vio y que todo el mundo los escuchó y que todo está grabado y que todo está por ahí y que la gente sabe quiénes son los sicarios y que la gente sabe cómo actuaron y que la gente sabe cómo actúan y la gente sabe qué hacen todo el tiempo pero después que aparece el cadáver aparece otro sicario mediático esta vez desde Venezuela un sicario mediático al servicio del chavismo directamente en la nómina de la cloaca del periodista de origen colombiano Pedro Gargajalino experto en asesinato de profesores universitarios experto sapo al servicio del mejor postor y este señor Rojas creo que es su apellido sale y dice otra vez la versión regada por el régimen según la cual Ronald Ojeda cae secuestrado y muerto y desaparecido por una pelea por el botín de la venta de unas armas otra vez el tema hoy casi cuatro meses después aparece Tarek William dice que no que ni era un autosecuestro que ni era una venta de armas que ni era una pelea por el botín sino que fue un acto de un servicio de inteligencia extranjero para crear un ataque de falsa bandera para poder pelear a Gabriel Boric con Nicolás Mamaloduro sin ninguna prueba por cierto Tarek William todavía estoy esperando que muestren las pruebas de mi supuesta colaboración con una red de corrupción dentro de PDVSA cripto jamás he trabajado en PDVSA jamás he pasado cerca de PDVSA jamás he estado cerca de nadie de PDVSA no conozco a Samar López no conozco a Tarek El Aysami me he defecado en el alma de esos dos hijos de puta como me defecé con el alma tuya y en el alma de todos los bandidos y bataracios sabandijas de ese régimen maldito y hace un mes me acusaste de ser un corrupto que recibía dinero de esa lacra y todavía no has mostrado ni una sola prueba porque no la tienes pero es que ni siquiera la puedes fabricar porque lo que haces es abrir tu jeta para decir estupideces abrir investigaciones abrir investigaciones abrir investigaciones y esas investigaciones andan como tus nalgas abiertas y nunca se cierran abres la jeta que tienes para acusar a todo el mundo de cualquier cosa y jamás cierras un caso y cuando lo cierras todos los involucrados salen a desprestigiar tu decisión como pasó con el caso Cancerbero como pasó con el caso de Carlos Lanz todavía nos estamos riendo de tu hipótesis de los cochinos papeados que se comieron su cadáver no se nos ha olvidado entonces este señor Tarek William abre frente abre frente abre frente y no cierra ninguno y ahora presenta entonces la actuación de un servicio de inteligencia extranjero y lo presenta como hipótesis usted es fiscal usted no puede presentar hipótesis sin una prueba usted tiene que presentar indicios y decir aquí está este dato aquí está este dato aquí está esta prueba aquí está esta prueba y no con testimonio de gente a la cual agarra y le inyecta burondanga para que hable frente una cámara como hiciste con Samar López no sé si lo violaste también bueno porque tú eres perverso sigues oliendo Danilo Anderson Tarek William te lo repito te has metido con toda esa cantidad de gente intentando hacer lo mismo que intentó hacer Danilo Anderson que fue convertirse en una estrella del derecho y al final dentro de esa mafia criminal en la que estaba el propio Chávez lo mandó a matar cosa que tú tampoco has metido lo dije hace un mes hace un mes les dije que tus actuaciones te colocaban en el mismo lugar donde estuvo Danilo Anderson que era actuar dentro del sistema chavista como una estrella del derecho para terminar asesinado por los propios chavistas te ofendiste y saliste llorando como una carajita diciendo que yo que te estaba amenazando pero nunca desmandaste nunca nunca desmentiste que ustedes los chavistas mataron a Danilo porque no tienes como desmentirlo yo no tengo la culpa que llenas a Danilo tú también no tengo la culpa de que ustedes sean criminales yo no tengo la culpa de que estés metido en lo que estás metido yo no tengo la culpa de que camines por donde caminas de lo que sí me pueden culpar es de no dejar morir la memoria de Ronald Ojeda y para que les duela a los sicarios mediáticos y para que les duela a los colombianos al servicio del régimen chavista asesinos de profesores metidos en la cloaca de Venezuela de televisión a esos periqueros que se encargan de sentarse a ver este programa para cortar y pegar para llenar de contenidos la parrilla de sus malditos programas les molesta tanto que se hable de Ronald Ojeda aquí lo tienen otra vez la palabra orientadora de Ronald Ojeda en este canal no se dejará de escuchar este ya que es totalmente inaceptable estas acciones que está llevando a cabo esta falsa oposición en Venezuela está dirigiendo a la ciudadanía venezolana a unas acciones políticas que simplemente van a legitimar a la tiranía que que dirige el nefasto en Venezuela y no no tanto eso sino que estas acciones también parecen ser que legitiman la misma oposición que pierde cada día credibilidad y hasta este momento atomizada por consecuencias propias que ellos no quieren asumir han dado con su desplome total es necesario advertir a la ciudadanía venezolana que estamos siendo encaminados a una acción totalmente nefasta donde no existe el Estado de Derecho donde el respeto a los derechos humanos y el ataque a los derechos humanos es sistemático donde las instituciones en Venezuela son totalmente inexistentes la separación de poderes todas son serviles al sistema pero aún así esta oposición pesimista quiere llevar a la ciudadanía simplemente un proceso político totalmente incoherente totalmente ilógico para lo que vive la ciudadanía venezolana y demanda y lo que demanda la ciudadanía venezolana lo cual demuestra que una oposición totalmente desconectada de la realidad desconectada de estas peticiones sociales se vuelve cada vez más incontrolable tanto fue así que estos egos personales han triunfado sobre ellos estos egos les cegaron otras formas de acciones que podían emplearse les negaron escuchar a otras personas que también podían plantear otros planes y los trajo directamente al colapso pero este es el resultado de los egos de los egos y pensar que esta lucha es una lucha que depende de una sola persona aún así nosotros a nuestro nivel advertimos veníamos ya desde hace mucho tiempo advirtiendo de todas estas posibles consecuencias que podían acarrear estas acciones de estos de estos actores políticos pero igualmente fuimos censurados fuimos atacados y bueno los resultados ya lo hemos visto estos días una posición totalmente atomizada pero no es tanto eso sino que siguen pesimados en llevar a la ciudadanía a unas elecciones primarias donde van a irse a medir delante de instituciones totalmente que no tienen credibilidad donde no existe el estado de derecho pero ellos parecen ser que se han quedado sin opciones nada más que de la de servir al sistema como el sistema quiere obviamente eso se demostró en la mesa de diálogo entre comillas una mesa de diálogo donde no se dialogó nada donde ellos simplemente fueron a obedecer pero caemos en lo mismo en los egos personales y empesimados en algo que no tiene no se plantean objetivos claros no tienen buenas estrategias y sus objetivos son personales y se manejan a través de una casta lo que sea bueno para su casta es bueno para ellos totalmente desconectado a la ciudadanía venezolana que las demandas en este momento son de libertad y justicia no es para esos políticos que mueren en las cárceles en Venezuela una ciudadanía venezolana que es víctima del acoso del terror de las políticas de estado y una fuerza armada totalmente atomizada una fuerza armada que obedece a una fuerza superior una fuerza armada secuestrada y unos jerarcas militares que ahora es la oligarquía del sistema unos jerarcas militares que simplemente están allí por un beneficio propio y están allí por sus intereses personales y servir una estructura que poco poco a poco los va a ir desechando pero ellos decidieron dejar de un lado la corresponsabilidad con la patria con la nación para obedecer al sistema eso la justicia se tiene que hacer cargo de eso y bueno yo en mi papel en este espacio advierto que estamos encaminados a acciones ilegítimas hay que repudiar estas futuras acciones estas futuras acciones políticas para Venezuela estas acciones elecciones primarias y elecciones presidenciales hay que repudiarlas esto simplemente traerá legitimar a ambas fuerzas más nada la ciudadanía va a estar en la misma posición seguirán siendo la misma ciudadanía empobrecida la misma ciudadanía a merced la misma ciudadanía sin un estado de derechos sin estado de garantías una ciudadanía totalmente empobrecida en una mendicidad y ahorita empiezan los actores políticos a empezar a regalar mortadela porque eso es lo que hacen ellos en estas campañas políticas Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad Abogados y Asesores en España el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia en tu idioma tu asesor Gustavo en Estados Unidos la mejor póliza la que compras de ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde Karelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad Eternity X previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles Karelis Karelis tu primer vehículo en el estado de la Florida con Karelis Karelis bueno, bonito, barato y financiado juancarlosmeyer.com academia de piano online para niños, jóvenes y adultos aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo se lo repite Lara Faria Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Lara Faria Chávez está en el infierno Chávez está